Me gusta el olor Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi venta Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montas Mirando los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle como un beso de la noche Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones de alegría ¡Ay! 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 Vamos a escuchar la voz de una guitarra Mirar por aquel amigo que se fue Sentir un abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y alegría Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida